Miren amigos, lo que Wendy compró, comida china, es arroz, carne mielada, no, es barbecue chicken, este es arroz, spaghetti, chow mein, y también compré un pescadito que está este, a ver, enséñamelo bebé, miren, que rico, y este es eso, y este plato se estaban a como a 8 o a 12, ahorita cuánto? A 14 dólares, me sorprendió, yo llegué con un billete de a 10, me dice 14, dije, ay, espérenme, voy al banco, miren, y con muchas cebollitas aparte, así una bolsita, con muchas cebollitas, enséñame el tuyo que tú compraste, miren, mi mamá les va a enseñar lo que ella compró, Este es el mío, ay, se llegó un egresito, ay, no va a ser un de Santana, así le llaman cuando viene del norte, oh, miren, esta sopita de mi mamá, se llama spicy egg drops, egg drop soup, es porque lo cocen, es un caldito de huevo, es un caldito con especies, bien rico, y le avientan un huevo por dentro, y se coce el huevo, Hongos, tiene hongos, chile, chile, vegetales, vegetales, y huevo, huevo, a 3 dólares vale, ajá, es lo que vamos a almorzar, yo y mi mamá, Crisofre también, pero él se hizo un sándwich, ¿verdad, bebé? Un sándwich de jamón con queso, pero ahorita estamos comiendo los dos aquí, las dos, ajá, sí, o todos, bueno, sí, todos, Aprovecho, gracias. Amigos, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al canal, aquí en familia con Wendy, yo soy la mamá de Wendy, aquí está Wendy a mi lado, y vamos a comer una rica sopa, ¿cómo se llama Wendy la sopa? Egg drop soup, y yo estoy comiendo aquí, mi mamá ya les hizo un vedillito de lo que estamos comiendo. Yo soy la reina de San Diego, ¿por qué? Porque soy la más greñuda, nadie me gana de greñuda. Pues las reinas no están greñudas. ¿No? No. Pero ha de haber las reinas greñudas. Bueno, tú. Por eso te digo, las reinas no están greñudas, pero yo soy reina de las greñudas. Eso sí. Esta sopita tiene tofu, pedazos de tofu, pedazos de chile quebrado, huevo, y tiene este hongos, que en inglés se llama mushrooms, ¿cómo? Mushrooms. Ajá. Y Wendy está comiendo su comidita. Ya les hicimos un video para que vean. Ajá, mire. Ya tenía mucho tiempo que quería comer esta sopa, y siempre que pasamos por aquí le digo a Wendy, me acuerdas de llegar, me acuerdas de llegar. Siempre se nos olvida. Pero esta va a dar tres dólares con cincuenta centavos. ¿Cuánto, tres? Ajá. Mmm. Está haciendo frillito aquí, ¿verdad? Se llegó un ingresito porque va a llover hoy. Ajá. Va a llover hoy en San Diego, California, amigos. Ajá. Nos va a llegar una llovizna. Agárrense, pónganse su suéter, su sabor. Oigan, oigan, va a llover una llovizna. ¿Cómo se dice? Mmm. Una llovizna, pues es poquito, ¿no? Oh, sí. Una tormenta. Oh. Pero no, no está pronunciado tormenta. Mmm. Hace unos meses atrás anunciaron que un ciclón, ¿verdad? Que una tormenta, que muy fuerte, que prepárense. Un huracán. Ajá. Que iba a aterrizar. Nos metieron mucho miedo. Ajá. Mmm. Y fuimos a la isla de Coronado, a una isla. Y andaban las personas ahí, ¿verdad Wendy? ¿Qué te decían? Los americanos andaban enojados también. Es que en la isla de Coronado, amigos, son puros millonarios. Ajá. Ahí las rentas están a más de quince mil al mes. Son puros... Billonarios, amigos. Billonarios, ¿eh? Billonarios, ¿eh? Billonarios. Y... Y está un puente que divide a los pobres, a nosotros, con ellos. Y a nosotros, como estamos bien cerquitos a ellos, pues nosotros estamos en el centro de San Diego. Y estamos a tres minutos de ahí. Y nosotros fuimos, ¿verdad? Y nosotros fuimos a ver el mar. Fuimos a ver el mar. Y estaban los gabachos enojados grabándose. Y me dice una... Dice, ¿qué huracán? O sea... En inglés, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo te dijo en inglés? Ajá, que exageraron que no va a haber nada. Dice, ¿un tal huracán? Aquí he estado toda la mañana. Esperándolo. Ajá. Y se enojó, amigos. Y nosotros fuimos a la isla porque está el mar a... ¿Cómo es el mar abierto? Todo directo el mar y se ve las olas y luego la guenda. Y vamos a verlo. Ajá. No, estaba nomás el aire fuertecito. Y que va a llegar y que va a tocar tierra y que va a pegar y... Sí, queríamos ver cómo actuaba el mar el día de huracán. Ajá. Pero no, el mar bien... Bien tranquilillito. Con airecito normal. Ajá. Y se nos arrimó un señor y nos dijo... No, 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 no. Dice, es que San Diego no está preparado para un huracán. Dice, no debe de caer aquí un huracán. Dice, el día que cae un huracán, se desaparece San Diego. Dijo, no, aquí no. Aquí no caen. Ajá. Y nos quedamos así como, ¿qué? Sí, todos, todos, San Diego estaba en shock. Me dio, echa en la... Como estona en el oído, voy a recibir dinero. Es cabrón. Sí, cuando te va a comer, salen los dedos en el oído, vas a recibir dinero. ¿Va a salir dinero a tu oreja? No, voy a recibir, alguien me va a dar dinero. O voy a encontrar dinero. O voy a vender mucho, algo, algo de dinero. Vas a pagar los taxes cada año. Ya vienen los taxes. Ya empezó la cosa triste, amigos. Ajá. No, pues estaba tan contenta. Ya me recordaste cosas tristes. O más bien, no voy a recibir dinero. Voy a pagar dinero, ¿verdad? A ver, ¿qué dije yo? Siempre pagas taxes cada año. Ajá. Bueno, pagamos. Pagamos. Vengan, acá atrás de mí está un chimo, abo. Las sopitas se las recomiendo. Hay una que está picosa y hay una que no. Yo agarro la que está picosa. A mí siempre me gusta con chilito. Pero si vienen más tarde, amigos, ya casi no tiene hongos, ya casi no tiene huevo, ya casi no tiene vegetales, tiene puro caldo. Y entre más tempranito vienen, recién que la echan, tiene más vegetales. Y ahorita venimos, pero no le puso muchos, pero sí, sí tenía. Tu comida, ¿cómo te gustó? Al cien. Al cien. Tenía, antes, ¿te acuerdas? ¿Qué? Veníamos muy seguido. Ah, sí, sí, sí. Hasta comida china. Y dejé de venir como hace cinco años. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué, Wendy? No, no sé. ¿Y por qué? No sé. Sí. Sí. No sé. Estaba temblando mi mano. Dijo, caía para siempre. Caía para siempre. Ah, pues así. Así está cayendo para siempre, Wendy. Ajá. Miren mi pelusa, ¿cómo se ve? Miren. Pelusa por aquí, pelusa por allá. Pelusa para adelante. Sí. Y un paso para atrás. ¿Puedo probar tu sopita? Ah, sí, perdón. ¿Ya no te invito, verdad? No. Ay, perdóname. ¿Puedo probar tu comida china? Sí. A ver. ¿Ya no me invitas, verdad? No. No, yo sí te di cuando, cuando, miren amigos, ¿eh? Me quiere poner en mal, pero yo sí le di cuando apenas la compramos, ¿eh? Me voy a defender. Ay, ¿de qué te defiendes? No te preocupes. No, porque, a ver, pensé que no te di. No te preocupes. Y, uh, ¿qué es eso? Ese es un animalito de mar. Pienso, porque vegetal no es. ¿A ti te gustó la comida, bebé? Sí. ¿Te gustó la comida? Sí. Le hizo falta salecita. A Wendy no le gustó esto porque no se lo comió. ¿Cuál? Esto. No, sí. Es de Christopher, él pidió este. Mmm. Mire, déjenlo, esas cosas no me gustan. Son vegetales, son animalitos de mar. ¿Te lo pongo? Pues, amanecimos con antojo de comida china. Bueno, yo con hambre. Yo con antojo de sopita de huevo. Sí, pues, le dije hasta compañio a comprar tu... Sopa de huevo. Sopa de huevo y ya estando allá adentro, no, pues, que veo la comida y se me antoja. Ay, pues, voy a agarrar este plato. ¿Cuánto tiempo tenía que no comía? Como cinco años, ¿ah? Sí. Sí, amigo, nosotros vamos a ver estos lugares y duramos mucho tiempo sin ir. O sea, que nos recomiendan un lugar, ¿verdad? Sí. Ustedes, amigos, recomiéndenos. Los que han vivido en San Diego, o han pasado por San Diego, o han comido algo. Díganos. Estoy sudando por alguna razón. ¿Estás comiendo caldo? Aquí comió de este... Caldo y este era pescadito con chile y cebollitas. ¿Era? ¿Estás comiendo calditos o te puso a sudar? Caldito con chile. ¿Te quedó aquí a Rosito? ¿A mí? Sí. Ah, sí. Pero ya nos vamos a ir porque tenemos muchas cosas que hacer. Ajá. Tenemos nuestro calendario bien ocupado. Uy, sí. Como cinco, seis lugares. Bueno, casi todos los días, pero mi mamá se encuentra su pedacito. ¿De qué? Sus minutitos para hacerles videos. Ajá. Pero la verdad que sí están muy ocupados todos los días. Ajá. Claro que sí, amigos. Les dedicamos un ratito a los videos. Y muchas gracias a los que han comentado. De hecho, este video no lo iba a hacer porque estamos a prisa. Y le dije, no, 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 no. Hazles un video. Enséñales, enséñales tan siquiera rapidito. La sopita. Ajá, porque estamos deprisa ahorita, pero sí. La vida de mi mamá es así, es así, es así. No para. Haz de cuenta, un medidor así de, de, que es del agua de luz. Por los dos giran. Ah, pues un medidor así, que no paras, nunca paras. Así es la vida de mi mamá. Mientras lo sigas usando, se sigue dando vueltas. Ajá, así es la vida de mi mamá. No para, no para, pero mi mamá les encuentra un tiempo de ella. Para hacerles videos a ustedes, ¿eh? Síganme, muchas gracias. Díganle, díganle gracias, díganle señorita. Ay, para que se la crea. Díganle gracias, señorita, por hacer, por hacernos eso. Por nosotros, la queremos mucho. Díganle, díganle. Ay, perdón. Ay, hasta el hipo medio. ¿Qué dijiste, señorita? Sí, ya está, la creíste, ¿verdad? Sí, creí que es señorita Laura. Sí, sí, es lo que yo iba a decir, señorita Laura. Muchas gracias, amigos, por compartir el video, por darle like, por suscribirse en este tiempo de Navidad. Muchas gracias, es el regalo de ustedes para nosotros, ¿verdad? Que comparten el video. Y gracias a los que les gustó el, bueno, las comidas que están cocinando, les he cocinado chorizo con huevo, les he cocinado, ¿cómo se llama? Pozole, ¿verdad? Pozole verde con carne de puerco. ¿Qué más les he cocinado? Pues, ¿qué cocina hasta tres, cuatro veces al día? ¿A cinco? A veces, ni una, a veces sí, a veces muchas. Y díganme si quieren que les siga cocinando o si no, sí, sí. Alguien pidió que le hiciera chilaquiles, que, bueno, no que le hiciera. Que le complaciera. No, que cocinara. Entonces, pues, voy a hacer desde un huevito sencillo hasta unos chilaquiles, ¿ok? Y pues, muchas gracias por vernos y nos vemos para la próxima. Y aquí estamos de, ¿de qué? Trabajando. Trabajando, de trabajadoras. Trabajando duro. Duro. Bye, miren. Cuídense de que estén bien. Chao, chao. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.